No solamente esos miles de millones los dedicaría, por supuesto, a eso, sino que yo es que esos millones no sé de dónde salen ni de dónde van a salir. Lo que sí sé es de dónde sale, no, no, ya, ya, pero de dónde sale ya fijo, o sea, antes de que los pongan, toda la recaudación extraordinaria que el Gobierno ha conseguido porque ha subido la luz, porque a pesar de que han bajado el IVA de la luz, como hemos tenido que pagar siete veces más, pues obviamente al final sale que pagamos más. Teniendo en cuenta que al gas no le han quitado ningún impuesto, teniendo en cuenta los casi 3.000 millones que ingresaron el año pasado por los derechos de emisión, que, joder, si estamos como estamos, pues no vamos a tener que pagar los derechos de emisión. Entonces, ahí ya tienes un volumen de dinero que temporalmente seguro que da para, de momento este año, porque yo he oído a Rivera que ya a lo mejor en abril piensa en algo, en alguna medida, en abril, digo, pero ya si eso en abril, pero si estamos todavía a mitad de marzo y nos está diciendo ya que a ver si a lo mejor para abril piensa en algo. Entonces, sinceramente, hay un volumen ahí de dinero que han conseguido extra que tendría que estar dedicado, no a ayudas de estas que luego se burocratizan, no llegan, no, no, directamente, directamente todo ese dinero lo va a dejar usted de recaudar, porque ya lo tiene recaudado, y baje todos los impuestos que están no solamente fastidiando a las familias y a los hogares, sino a las pymes, pero es que a las grandes empresas, es que el panorama de tener a Cementos Porlan parado, a Cerinox, a Celormi y tal, o sea, pero es que las empresas de cerámica, ni te cuento cómo están, el transporte, la alimentación, o sea...